La policía mantiene el fuerte resguardo en los accesos peatonales y vehiculares a las calles aledañas al Congreso de la República. El pase vehicular está bloqueado desde el Parque Universitario. Tome también usted sus precauciones. A tres días de haberse disuelto el Congreso de la República, una tensa calma se vive en las calles aledañas al Parlamento. Para evitar nuevos disturbios, se incrementó el número de efectivos policiales en los alrededores del Palacio Legislativo. En el transcurso del día se ha incrementado el resguardo policial en la avenida Bancay. Exactamente estamos en Girón, Cusco con esta vía principal y estamos viendo que se han formado por lo menos seis filas de efectivos policiales en ambos sentidos de esta principal vía para resguardar la integridad y la seguridad en la zona. En el transcurso de la mañana, en el cruce de los jirones Ancash con Ayacucho, empezaron a llegar los trabajadores del Parlamento. Algunos de ellos tuvieron que esperar varios minutos para ingresar. Viene la larga cola que tienen que realizar los trabajadores del Congreso de la República para que puedan ingresar al Parlamento a laborar. ¿De qué hora tienen que ustedes hacer cola? Bueno, la cola es según la llegada del trabajador. En estos casos hay una tolerancia de dos horas para poder marcar, regularizar nuestra entrada. ¿Continúan los trabajos normales para poder trabajar en el...? No, solamente en unos edificios, no en todos. Bueno, hay una lista, ¿no? Y tenemos que estar en la lista para que podamos ingresar. Si no están, simplemente no ingresan. ¿Esta lista está desde el día de ayer? Sí, sí. ¿Tiene que ingresar con qué? ¿Con su documento? Con el photocheck. Podemos observar que a esas horas de la mañana, la avenida Bancai está clausurada totalmente desde el jiron Amazonas hasta la avenida Nicolás de Pérola, más conocido como Colmena. Solamente hay acceso para los peatones. Entre otras zonas en las que se han interrumpido los accesos figuran el jiron Junín, desde Paruro hasta jiron Cayoma. También el jiron Azángaro, desde el jiron Puno hasta jiron Junín. El cierre de la avenida Bancai ha generado gran caos vehicular en las vías que están aledañas a la avenida Bancai. Miren, estamos exactamente en Jiron Paruro y los vehículos de transporte público tienen que pasar por esa zona. Además, ha incrementado el tránsito peatonal en esa zona del centro de Lima. Es un caos total. Buenos días, ¿cuánto tiempo yo llevo acá esperando? Que se rompe como media hora. ¿Bastante caos vehicular por el cierre de la avenida Bancai? Sí, por ahí. Porque no hay otra salida, pues no hay otra salida. Estas dos nada más. ¿Cuáles son las salidas para ustedes? Por acá, por Guanta, y esta que damos la vuelta para Guanta, de acá de Paruro. Después, como todo está cerrado, no podemos. Uy, señor, estoy como dos horas ya. ¿De dónde viene usted? De San Juan de Oligancho. ¿Hasta dónde se dirige? Hasta Ayacucho. Uy, para salir del centro de Lima tenemos que sacar a Nicolás de Pérola y la calle, que es Cusco, pero todo está cerrado. Incluso el malestar también se sintió entre los peatones, quienes tuvieron que caminar varias cuadras para llegar a sus centros de labores. ¿De dónde viene usted? De Oligancho, vengo de Itagna y bajó, todavía tengo que caminar acá. ¿De cuántas cuadras aproximadamente he tenido que caminar? Uy, de Itagna hasta acá he caminado como, ¿cuántas cuadras? ¿Cinco cuadras? ¿Siete cuadras? Un poco incómodo, pero sí. Sí, está cómodo. Ahí, para llegar, de ahí, y salió a las siete de la mañana, mire, ¿a qué hora he llegado acá? Exactamente, casi las diez de la mañana. Es como tres horas va a llegar acá. ¿Cuántas cuadras he tenido que caminar para llegar hasta este punto? Yo me voy al hospital. ¿Al hospital? He salido a las seis y media, y como está el tres, está a otro lado, no se puede... ¿Dónde se ha bajado usted? Yo me he bajado más arriba de Oligancho, de ahí me venía a pie. ¿De Oligancho? ¿Cuántas cuadras aproximadamente? No, más arriba. ¿Más arriba? Yo tenía que ir a 10 porque no había peso. ¿Y cuántas cuadras he tenido que caminar aproximadamente? Por las 20. Mientras las vías del centro de Lima se mantienen cerradas, el resguardo policial continuará y se irá incrementando en la zona.